La verdad, me siento muy orgullosa. No me imaginé nunca que ella ocupara el primer lugar principalmente, porque para lo que sucedió ahora, para ella fue sorpresa. En la noche de la mañana la invitaron, ingresó carpeta y se fue. Como mamá, al comienzo me dio mucha tristeza, pero ahora de todo el logro que ha tenido, me siento sumamente contenta. En sus manos está una gran responsabilidad. Usted como mamá, ¿qué le dice entonces a ella? Oh sí, le digo a mi hija que siga siendo como es. A pesar de cómo ha ganado este puesto y siguen adelante como policía metropolitana aquí de Puerto López, que sea una mujer igual como ha sido siempre, sencilla y amable con las personas. Y creo que sí lo va a lograr, porque ella lo lleva en la sangre, en las venas.